...cifras que maneja Benevisión, y acuerdo a las cifras de actas escrutadas en operativo que nos viene por la Pepsi Cola de todo el país, el virtual ganador de esta contienda electoral, con el 31% de los votos, es el doctor Rafael Caldera. Con el 24% de los votos, es Claudio Fermín, quien está presente ahora en nuestros estudios. Con el 23% de los votos, Andrés Velázquez, y con el 21% de los votos, Osvaldo Álvarez Paz. Rafael Caldera, Presidente de la República de Venezuela, 1994-1999. En su primer gobierno, Rafael Caldera fue el presidente de la pacificación. Queremos paz, pero sabemos que la paz ha de lograrse a cambio de justicia. Hoy es el presidente de la reconciliación, el presidente que llevará al pueblo hacia el siglo XXI. Ese desarrollo, que como lo dijera Perú y lo confirmara Lebré, tiene que tener una característica especial. Ha de ser desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Dentro de una de las más álgidas crisis políticas de este siglo, los venezolanos depositaron su confianza nuevamente en un estadista con un toque popular. Sus pensamientos políticos de siempre sentaron la pauta para la campaña de este año. Su sintonía con el sentimiento popular lo llevó al triunfo. Sus enemigos le criticaron por haber abandonado el partido que había creado para sumergirse en el chiripero. Yo soy el candidato del chiripero, es decir, del pueblo de Venezuela. Y las chiripas se convirtieron en el honroso emblema de su campaña y de su triunfo. Rafael Caldera, reelecto por votación popular, obtiene el respaldo mayoritario de los venezolanos. Una vez más, enfrenta un gran reto. Asumir sus funciones como jefe de Estado de una Venezuela democrática. Nace el día 24 de enero de 1916 en San Felipe, Estado Yaracuy. Hoy, con 77 años de edad, cuenta con una numerosa familia. Casado durante 51 años con Alicia Pietri de Caldera, padre de seis hijos y abuelo de diez nietos. En sus años de estudiante, se destacó como uno de los más brillantes del Colegio San Ignacio. Cursó su profesión de abogado en la Universidad Central de Venezuela. Ocho años más tarde, obtiene su doctorado suma cum laude en ciencias políticas. Intercambia posteriormente su rol de alumno para ejercer su carrera como docente, al ser profesor de Sociología y Derecho en varias universidades del país. Paralelo a su actuación en el ámbito universitario, ejerció una intensa carrera política. Con sólo 25 años, fue diputado al Congreso Nacional por el Estado Yaracuy. En el periodo de 1969-1974, fue elegido por voto popular presidente de la República, con una gestión que trascendió al ámbito internacional. Desde entonces, es senador vitalicio. Este 5 de diciembre, el pueblo venezolano se unió para elegirlo presidente por votación popular, otorgándole una importante responsabilidad para salvaguardar nuestra democracia. La responsabilidad de brindarnos una nueva Venezuela.